Te veo en la calle Dicen, se disfrutan y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos dos plentos que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo ¡Domingo! ¡Sí, nena! ¡Duro! Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás En la panza de otros lados saborándome, saborándonos ¡Gente Balontés! ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras mis manos con tus manos me acarricían Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!